¿Qué objetivos en lo personal, más allá de lo colectivo con Tigres? Tengo. Pues bueno, acá. ¿Ya? ¿Ya fue todo? Si querés podés terminar con la última pregunta. Bueno, buenas a toda la familia de Tigres. Nahuel Guzmán, quien le habla hoy con una invitada de lujo, Jacqueline Ovalle. Jackie, ¿cómo estás? La verdad, muy contenta. Muy contenta por estar aquí contigo, compartiendo ahora sí que palabras y pues sobre todo aquí en esta entrevista. Bueno, para mí es un placer poder compartir este rato acá contigo. Y bueno, hablemos un poco de fútbol, ¿te parece? Sí. La verdad que vienen haciendo un campeonato bárbaro. ¿Cómo se vive este invicto que se van? Bueno, primero que nada, pues muy contenta. O sea, sabemos que es una responsabilidad muy grande y que para nosotros es un privilegio estar pues donde estamos. Y que sabemos que no cualquier equipo ha llegado hasta donde hemos estado. Entonces, pues feliz. ¿Qué se siente? El otro día lo hablaba con alguna de las chicas. Ser las más ganadoras de México. ¿Cómo lo llevan? ¿Es una presión? ¿Es una linda exigencia? ¿Cómo se vive eso? No, más que presión es como ahora sí que exigencia para nosotras porque no nos gusta quedarnos, por así decirlo, donde estábamos antes. O sea, sabemos que si ya ganamos el bicampeonato, ahora va a ser el objetivo del bicampeonato. Entonces, nosotras nos vamos poniendo nuestros mismos objetivos conforme vaya pasando el tiempo. ¿Esos objetivos se los van proponiendo campeonato tras campeonato? ¿Es como un paso a paso? ¿O trabajan con una visión a largo plazo? ¿Decir, bueno, queremos ser el equipo que tenga cinco campeonatos seguido al hilo? ¿O van diciendo, no, bueno, salimos campeones, ahora queremos hacer un buen torneo, volver a calificar? Sí, más bien es como paso a paso porque sabemos que los equipos cada día, pues ahora sí que se complican más. Hay jugadoras que la verdad han destacado muchísimo en la liga. Entonces, es más como paso a paso. No lo vemos de que, ay, a futuro, sino es partido tras partido. Bueno, en lo personal, ¿qué te gustaría conseguir? En lo personal, dejando de lado estos objetivos con Tigres, por el lado personal, ¿qué te gustaría conseguir? Pues, en algún momento me gustaría jugar unas olimpiadas, un mundial con la mayor y jugar en el extranjero. Hola, familia de Tigres, bueno, soy Nahuel Guzmán y para mí es un placer poder estar con Cristina Ferral. Cris, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Nahuel. Bueno, bienvenida a este nuevo espacio. No sé qué va a salir de acá, pero ojalá que salga algo lindo. Bueno, la idea es poder conversar un rato con ustedes, sobre todo pensando en el presente, en el presente de lo colectivo como equipo y también en el presente en lo individual de cada una. Así que, como le preguntaba recién a Jackie, ¿cómo se vive este presente de Tigres femenil? Pues, buena pregunta. La verdad que en lo personal lo estoy disfrutando muchísimo. Me gusta que el equipo se ha ido consolidando. Yo creo que dentro de la cancha se refleja el buen vestidor que hemos tenido, que lo hemos sabido manejar muy bien. Tenemos muchas jugadoras importantes, yo creo que, obviamente todas, pero, pues bueno, creo que lo hemos sabido manejar muy bien. En cuanto a estadísticas y campeonatos, siento que, pues es la mayor satisfacción, ¿no? Tú lo sabes mejor que yo como deportista profesional, el romper récords, el retarte a ti mismo cada día. Y creo que compartir el vestidor con mis compañeras es muy bonito. Hace tiempo que muchas chicas vienen ya como en el equipo y trabajando y jugando juntas y compartiendo el vestidor. Pero a mí me da la sensación que en el último tiempo el grupo se consolidó como equipo, como que hay algo más, como un vínculo que las une. Sí. ¿Es así? Sí, yo creo que en la cancha ya nos conocemos muy bien y siento que, pues eso obviamente es clave para poder sacar un resultado importante. Siento que, pues, muchas jugadoras ya de selección o antes de que iniciara la liga ya nos conocíamos o procesos universitarios. Entonces, como que ya sabemos cómo es cada quien y cada quien sabe a lo que le resulta. Entonces, pues sí, yo creo que también hemos respetado como que cada quien sus decisiones y al final del día creo que, pues eso es importante, ¿no? Que haya un buen respeto en el vestidor. Importantísimo, parece. El respeto como base, como valor. Si vamos a valores, ¿qué queda de nuestro querido Vato? ¿Qué es el valor que más rescata este equipo del Vato? Pues yo creo que Vato siempre demostró humildad, ¿no? Independientemente de quién seas, siempre estar a disposición de tus compañeras y ese sacrificio nunca olvidarlo. También la disposición de aprender, de siempre, pues, sumar tu granito de arena, ¿no? Para el equipo. Yo creo que es eso. Me ha tocado conocerte dentro y fuera de la cancha. Hemos compartido algún que otro evento fuera de la cancha. Ahora preguntarte por lo personal. ¿Qué objetivos en lo personal, más allá de lo colectivo con Tigres? Bueno, pues en lo personal, seguir consolidándome con Tigres. Y, pues, acabo de terminar mi certificación para entrenadora, entonces me gustaría también meterme un poquito más en ese lado como entrenadora y, pues, sí, fortaleciendo esa parte. ¿Ofensiva o defensiva? Yo soy más defensiva. ¿Defensiva? Sí, pero voy a agarrar un buen auxiliar para que se equilibre bien el equipo. ¿Línea de tres, línea de cuatro, cinco? No sé. Siento que, pues, el fútbol ha evolucionado. No dudo que. Pero igual estoy abierta a diferentes sistemas de juego. Buenísimo. Buenísimo. Hola, familia de Tigres. Bueno, soy Nahuel Guzmán y tengo el honor de presentarles a Nati Villarreal, jugadora de Tigres femenil. Bienvenida, Nati. Gracias. Un gusto estar aquí contigo. Bueno, un placer también poder compartir este rato con algunas de ustedes y conocer un poco cómo viven en lo grupal, en lo colectivo, este presente de Tigres femenil y todos sus récords y todas sus victorias y sus invictos. ¿Cómo se vive? ¿Se disfruta? ¿Es una presión extra? ¿Qué te parece? Yo creo que son muchas cosas. Actualmente estamos viviendo un gran momento y todos los campeonatos que tenemos siento que los hemos disfrutado al máximo. Pero, pues, también, como dices, yo creo que eso también conlleva una gran responsabilidad de seguir como en ese tope, seguir siendo las mejores. Y, pues, conlleva una gran responsabilidad que nos hace trabajar día a día de la mejor manera y, pues, para querer seguir imponiendo nuevos récords y demás. Recién hablaba con Cristina respecto al día a día. Es un grupo que se conoce demasiado, que hace mucho tiempo que comparten tanto dentro como fuera de la cancha. ¿Existe algo más que un vínculo futbolístico? ¿Hay algo más en esa unión que se ve y que se nota? A mi percepción, sí. Yo creo, bueno, yo considero al equipo como una familia, como mi segunda familia. Pues, todos los días nos vemos y convivimos mucho, todos los viajes, todas las experiencias que hemos vivido también juntas. Yo creo que tenemos, además de ser un gran equipo de héroe futbolístico, somos un gran grupo de personas que se llevan bien entre todas. La verdad es que siempre disfrutamos al máximo los entrenamientos, partidos, todo el tiempo que disfrutamos. ¿Hay convivencias? ¿Hay asados también en el Tigre Femenil? ¿Hay juntadas? ¿Hay reuniones? Sí, sí, sí. Y la verdad está muy padre porque cada vez que hacemos cosas así como carnitas, asadas, pues invitamos, o sea, estampamos muchas, casi todas. Entonces, pues es padre eso de que la unión también está fuera de la cancha. Yo creo que es un plus, digo, nos ayudas a unirnos también. Sí, está bueno. Creo que se generan otros vínculos también. Aparece, más allá de la relación futbolística, aparece un vínculo humano, el conocerse, la historia de cada una. ¿Quién maneja el desmadre fuera de la cancha, digamos? ¿La música, el ambiente, la fiesta? ¿Quién se encarga? ¿Quién es la banderada? Ay, pues es que hay muchas, no sabría decirte. Pero por decir, Katy es la que siempre pone la música. Y Nayeli siempre se saca cada cosa. Y no sé, digo, hay muchas, no sé. Está padre el ambiente. Está bueno, está bueno conocer un poco. Hola familia Tigre. Bueno, soy Nahuel Guzmán y tengo el placer de encontrarme en este espacio con Fer Elizondo de Tigre Feminil. Hola Nahuel. Fer, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Un placer para mí poder conversar un rato y compartir este espacio con algunas de ustedes y conocer sobre todo un poquito más la intimidad de Tigre Feminil. Sí, recién hablaba un poco con Nati y conversábamos sobre los asados, como le llamamos nosotros en Argentina, sobre las reuniones. Las carnitas asadas. Las carnitas asadas. ¿Existe esa convivencia en el Tigre Feminil también? Claro, sí, sí, sí. Bueno, o sea, siento que esto de estar en Monterrey también te invita más a hacer carnitas asadas y por supuesto que todas las compañías nos juntamos de repente a echarnos un asadito. Ahora te voy a preguntar alguna cosita más sobre eso. Antes de entrar un poco en contexto, ¿cómo viven este presente del equipo? Con récord, con invictos, con clásicos ganados, con peleas de campeonato. ¿Cómo se vive? ¿Se disfruta? ¿Es una exigencia? ¿Es una presión? Yo creo que se disfruta e intentamos quitarnos un poquito esa presión intentando trabajar día con día a lo que sabemos e intentando ganar juego con juego, pero sin meternos también tanta presión de que los números y siento que trabajamos duro y que los números se van a dar si logramos los resultados con trabajo. ¿Ya se acabó? No, puede ser. Bueno, bueno. Gracias. Después la terminamos la nota igual. Gracias.